Oportunidades que puedo ofrecer tanto a las empresas como a los inversores. Y cómo no, también dentro de este repaso veremos qué nos falta y qué es lo que sería deseable que pudiéramos tener en un grupo más o menos intelectual. La jornada se ha estructurado en dos bloques, digámoslo así, pero dos bloques continuos. Luego vamos a hacer un breve entre uno y otro. El primer bloque empezará con Jesús González Nieto, que está aquí a mi derecha, haciendo un poco un balance de lo que está siendo el mercado alternativo bursátil desde sus inicios en el segundo semestre de 2009. Las intervenciones vamos a intentar que sean cortas. Tenemos que hacer un esfuerzo para que nadie se pase de diez minutos con el objetivo de que el primer bloque sea de una hora, incluidos diez minutos de colegio, y el segundo bloque también de una hora con diez minutos de colegio. Después, Pablo Hernández Santelario, de Bartossoe, junto con Constantino Ómero, de Arcano, darán un poco el punto de vista desde las empresas para entenderlo. Es decir, los requisitos, las características, las ventajas, y también los inconvenientes que pueden tener las empresas que acercan a este mercado. Y la última parte sería más el punto de vista desde el lado inversor, por decirlo así, con Dominique Cartel, director general de Astri, y Emilio Gómez, director de Capital. Después de este bloque haríamos un pequeño coloquio de diez minutos con las personas que están en la mesa, y, como decía, sin pausa, iniciaríamos el segundo bloque, que yo creo, incluso con Dominique, que puede ser, creo yo, para ustedes la parte más interesante, en el sentido de que contamos con tres compañías que han accedido a este mercado, y que yo diría que tienen como denominador común el hecho de que han utilizado el mercado o la ventana de financiación que ofrece el mercado de una forma recurrente. Es decir, que ya han hecho ampliación de capital, y las compañías cerraron ayer con éxito una operación de ampliación de capital, de, si me acuerdo mal, de 3 millones de euros, se lo van a explicar ellos. Hace poco las otras dos compañías cerraron también con éxito las operaciones de capital, y un poco les da la visión de los que ya llegan en el mercado un tiempo. Para ello contaremos este segundo bloque, lo moderará Jesús González Nieto, director del MAP, con Gómez, con María Terragó, con Eurona, con Yama Santera, y, perdón, con Gómez, con Javier de la Garcina, con Eurona, Yama Santera, y con Carbórez, con María. Nada más por mi parte, me ha desaparecido, hay que venir al 40, por lo cual, si queréis empezamos por otro orden, bueno, es un último periodo que planteé en absoluto, por lo tanto, hablo, si quieres, empiezas tú. Yo lo que quería, ya hemos estado, he participado en el proyecto, en varias presentaciones del mercado alternativo bursátil, conjuntamente con Tony, con Jesús, pues en las diversas bolsas, en distintos foros, etcétera, etcétera, intentando darle un impulso al mercado. Lo que hemos encontrado es que, o sea, efectivamente, interés por parte de las compañías existe, y lo que nos hemos encontrado, yo creo que lo que ha dificultado, de alguna manera, el desarrollo del mercado, ha sido un interés equivalente por el lado de los inversores. Y yo creo que esto, pues, está debido a multitudes factores que probablemente se pongan de relieve en la sesión de hoy. Yo quería hacer, aunque la presentación veáis que es un poco larga, quería centrarme sobre todo en dos o tres cuestiones que creo que es fundamental desde el lado de las empresas que lo tengan muy claro cuando pretenden acceder al MAP. Lo primero de todo, y que se repetirá varias veces aquí, es que ninguna compañía se puede plantear salir a cotizar al MAP como un objetivo en sí mismo, sino como un medio para alcanzar otros objetivos posteriores. La salida a cotizar al MAP tiene que ser un medio para apoyar el crecimiento de la compañía a través de posteriores ampliaciones de capital, emisiones de bonos o lo que sea. Pero no puede ser un objetivo en sí mismo. Y esto, aunque lo hemos repetido muchas veces, es algo que a veces a las compañías les cuesta entenderlo, porque muchas veces hay operaciones que al final no se acaban cerrando o no acaban saliendo bien por esa obsesión, que yo la entiendo, entre comillas, del accionista de intentar maximizar y optimizar el precio de salida. Pero al final es contraproducente, porque a medida que tú no le das recorrido al valor, pues eso pierde cierto interés por parte de los inversores, se deja de seguir y al final puede acabar cotizando al MAP, porque ha conseguido la discusión necesaria, pero pierde interés del colectivo inversor. Entonces, yo creo que es claro que el objetivo principal que hay que tener es que la salida cruzada al MAP siempre debe ser un medio y no un fin en sí mismo. En este sentido, en cuanto a la estructura de funcionamiento, aunque luego os la contarán y esta presentación os la podemos pasar, es bueno que tengáis claro como veis que aquí intervienen, hablando de que estéis muy familiarizados, pero intervienen varias entidades, que sepáis un poco cómo funciona. Está lo de la empresa, el emisor y luego hay tres figuras, dos que son requisito legal por parte del MAP, como es el asesor registrado y el proveedor de liquidez, y luego estaría el banco colocado, el que normalmente actúa también con el proveedor de liquidez nociente, y luego los abogados y los auditores. Estaría el MAP y me regia ahí un poco las funciones que desempeña cada uno. Entonces, quería centrarme y esto yo creo que es bueno que lo tengáis en mente. Los criterios de selección de una compañía, una compañía para salir a cotizar al MAP, tiene que tener claro que, aparte de tener un tamaño mínimo, bajo nuestro punto de vista pensamos que es importante que se tenga ese tamaño mínimo, aparte de unos parámetros mínimos de crecimiento, tiene que tener un MAP, lo digo esto desde el punto de vista, y luego cuando hablen los inversores, luego detallarán más, pero es importante desde el punto de vista del inversor, para generar interés con la compañía, que tenga una historia reciente de resultados positivos. Eso no quiere decir que necesariamente tenga que tener un beneficio neto, podría ser el negativo, pero que tenga una serie de ejercicios previos donde se vea que hay un crecimiento por parte de la compañía. El negocio tiene que ser fácil de explicar. Y si es un negocio complicado, tenemos que intentar simplificar. En esta vida todo es susceptible de simplificarse, y en la medida en que seamos capaces de simplificarlo, para transmitir este mensaje de sencillez al colectivo inversor, será mucho más sencillo el poder convencer nuestro plazo de negocio al colectivo inversor. Tiene que estar en un sector de fuerte crecimiento, si tiene barreras de entrada mejor, tiene que haber una cierta credibilidad del business plan. Yo me encuentro con muchas compañías que presentan unos business plan, que es que todos son iguales, la línea de crecimiento es así, y justo a partir del año que viene se dispara. Porque siempre es así. Pero no hagamos ese tema de lo que va. ¿Eso por qué es? Por la intención que tiene la compañía de optimizar el precio. Pero volvemos al argumento primero. No intentemos optimizar el precio, intentemos hacer una buena colocación con una buena difusión que nos garantice el mantenimiento de la compañía en el futuro, porque en la medida en que vayamos cumpliendo el business plan, el mercado irá reconociendo nuestro valor. Y eso nos facilitará muchísimo en el futuro poder acometer ampliaciones de capital, como han llevado o bajado algunas de las compañías, que luego nos comentarán como gobes y... La credibilidad del business plan. El destino de los fondos. Es importante que el destino, o sea, el inversor, quiere invertir en capital de la compañía para financiar un crecimiento. El inversor no quiere invertir en circulante de la compañía. Para eso se está desarrollando ahora un mercado, que ya veremos cuando se acaba de desarrollar, porque será importante, que es el tema de los pagares. O sea, hay otras vías para financiar el circulante, porque están los bancos para dar líneas del circulante, etcétera, etcétera. El MAC no es para financiar el circulante, ni es para dar financiación a largo plazo. Es para financiar la expansión. Para eso debe ser. El apalancamiento debe ser reducido, el accionariado estable, y también es importante que el equipo directivo sea dinámico y tenga una buena capacidad de comunicar el negocio de la compañía. Esto también nos hemos encontrado con casos en que tenemos compañías que son muy buenas, magníficas, con un business plan creíble, pero que luego el equipo directivo, cuando te sientas con los inversores, pues no son capaces de comunicar bien ni el entusiasmo, ni la capacidad de gestión, aunque la tengan, pero no son capaces de comunicar, porque yo siempre lo he dicho, no sé si es algo que sería posible o no, pero cuando se encuentran con ese caso, a lo mejor merece la pena contratar un equipo de profesionales, igual que hagas eso, contratar un equipo de profesionales que se empapen bien la compañía y que sean los que transmitan a los inversores y los que transmitan al mercado. Tampoco tienes por qué exigir al equipo directivo que sean especialistas en hacer el profesor o si en comunicar, pero bueno, profesa a alguien que sí que lo sea y que sea capaz de comunicar a la compañía. Y luego será importante también, sobre todo en los momentos actuales, la capacidad de crecimiento internacional. Si no tiene una parte del negocio internacional importante, la parte del crecimiento internacional es algo que le da muchísimo valor los inversores. Estamos en un mundo y en un mercado global, no podemos restringirnos exclusivamente a un mercado global, independientemente de que ahora la situación en España es que me coloqueo. Independientemente de eso, tenemos que tener un negocio con capacidad internacional. cumplidos estos requisitos, nosotros lo que hacemos es, en primer lugar, hacer un análisis previo del mercado. O sea, con estos requisitos se hace una valoración cualitativa y cuantitativa de la compañía. se identifica el interés del mercado muchas veces haciendo lo que se llama un pilot fishing un pilot fishing es como una especie de pre-marketing esto es con una especie de pre-marketing o sea cuatro datos de la compañía se visita a un colectivo de ocho o diez inversores junto con el equipo directivo para identificar el interés que pueda haber por esa compañía y si nos dan alguna indicación de precio por un mejor teléfono lo importante es si ese equipo directivo y ese business plan que presentamos efectivamente es capaz de generar interés en el mercado en este sentido si efectivamente es así seguimos adelante y entonces ya es cuando se formaría o se firmaría un acuerdo con la compañía donde se definirían exactamente el resto de pasos que hay que dar que son los que están a continuación donde no me voy a detener y luego es muy importante en este sentido identificar los inversores objetivos según el tipo de compañía que sea el tamaño de la compañía donde opere tendremos que ver a donde nos dirigimos aquí estarían clientes de banca privada aquí estarían inversores institucionales y luego tendríamos también el mercado de la vista el inversor de banca privada es muy parecido eso sería lo que es un inversor cualificado es muy parecido a lo que es el inversor institucional en cuanto a la forma de hacer cambio al inversor de banca privada hay que acercársele hay que acercarse uno a uno al familia office o directamente al inversor darle la información suficiente explicarle el business plan y convencerlo y en la medida que le convenzcas él tomará su decisión de si le gusta o no le gusta si entra otro o no en la parte institucional yo creo que acá no tiene mucha más experiencia y nos podrá contar también más en detalle pero hay inversores institucionales que invierten en el MAP por ejemplo Mutuactivos que es uno de los principales fondos que tenemos de inversión en el país que ha invertido pues en casi todas o en muchas de las salidas al MAP que ha habido y no le preocupa y pasa si nos dice cuando nos sentamos ayer no les preocupa especialmente el hecho de que no tenga liquidez está dispuesto a aguantar durante cuatro años sin reclamar liquidez para los que sí que quieren es que sea una compañía que cumpla estos requisitos previos que hemos dicho y luego que le estén proviendo de información que le hace un seguimiento del cumplimiento del business plan por esto es muy importante que el business plan sea creíble y sea cumplible lo peor que le puede pasar a una compañía y está cotizado en el mercado es lo que los anglosajones llaman famosos profit workers lo peor que puedes hacer es hacer un business plan y que no lo compras por eso los inversores te penalizan les hagamos un business plan creíble porque en la medida en que lo superes eso se te va a reconocer positivamente por parte de los inversores y luego la última parte sería los inversores minoristas eso ha habido algunas colocaciones también que se han destinado al inversor minorista esto es importante que tenga una cierta imagen de marca en la compañía que sea un negocio fácil de comprender esto según el importe de la operación tendría que pasar por la CNMV pero también sería una alternativa yo creo que de momento el mapa no se debe que sea una gran operación el inversor minorista hay que reservarlo para grandes operaciones que genere mucha difusión y mucha no se le puede embarcar a un inversor minorista en una inversión donde vaya a tener una límite demasiado demasiado reducida estos son los distintos pasos que os convencé que no voy a entrar en la presentación de marketing y de la fijación del precio final y del alto del market aquí no vamos a entrar a vos incidencia en el tema el descuento del precio objetivo tener en cuenta que normalmente las operaciones van con un informe de un analista que da un precio objetivo y hay que dar un descuento entre el 25 y el 40% porque eso va a ser el upside o el recorrido mínimo que se le da al inversor para poder entrar en una compañía por último tenemos la figura del proveedor de liquidez que conocéis que normalmente lo hace también el banco que es una condición imprescindible es un requisito por parte del mar que consiste en que para la liquidez precisamente al inversor pequeño o sea para pacientes pacientes pequeños que tienen 15.000 euros pues se nos obliga tiene que tener una cuenta efectivo y una cuenta de valores donde tenga aproximadamente entre un 10 y un 15% de la salida bolsa y depositado para que el proveedor de liquidez pueda dar liquidez al valor o sea pueda tender la oferta y la demanda en caso de que no exista y nada más como conclusión reflejar esos tres puntos primero cumplimiento de los criterios mínimos con la inversión que ya hemos dicho identificar bien el segmento inversor al que nos dirigimos y los canales de venta y estrategia de aceptamiento al inversor es muy importante esto lo que es como una compañía y ofrecérsela a todo el mundo hay que saber bien a quien se le ofrece y como se le ofrece y por último el precio de salida de la operación debe tener un potencial de revalorización suficiente y no olvidemos el after market que también es muy importante los valores no se pueden y eso lo sabrá muy bien la gente de Govis entre otros no se puede sacar a cotizar una compañía y olvidarse de ella en la compañía hay que sacarla a cotizar y luego hay que dar una cobertura y la cobertura es que desde una y mejor varias casas de valores que se puedan ir sacando noticias de la compañía comentarios sobre el impacto en la cotización de esta noticia que ha salido cubrir bien los hechos relevantes que se vayan haciendo cada vez que haya presentación de resultados semestrales o anuales hacer un mini road show entre un grupo aunque sea reducido a inversores hay que mantener informado al inversor porque la información es lo que genera el interés por parte de los inversores y la ausencia de información al final provoca ausencia de interés y el valor pues acaba y el valor tiene que pasar muy bien que no me haya claro muchas gracias Pablo pues hemos empezado por las empresas de interés de interés de interés de interés de interés y muchas gracias muchas gracias por la invitación de estar aquí Jesús un placer estar adelante nosotros para hablar del MAP en el canal lo hemos dedicado mucho tiempo y somos asesores registrados y colocadores y tenemos una opinión sobre ello que queríamos compartir con vosotros el título de ponencia es experiencias de éxito y qué estrategias son las que funcionan y qué riesgo de asumir bastante difícil cuando nos ponen los títulos pero que tenemos que hablar cuando uno se pone a escribir o a pensar de qué hablar querría decir dos cosas sobre el éxito y tres o cuatro sobre lo que queremos que funcione el éxito del MAP se puede medir de muchas formas ha habido compañías que han logrado salir a la bolsa en momentos realmente difíciles otras que han captado dinero a un precio razonable y han medido un buen desempeño bursátil otras que han utilizado eficientemente dinero captado en su estrategia y han crecido otras que han podido ampliar capital cada caso es distinto el hecho de que se haya podido adaptar dinero para estas distintas compañías en los momentos que hemos vivido bursátiles en los últimos tres años me parece que es un gran éxito los emisores necesitan financiación hay buenas ideas hay necesidad de encontrar oportunidades de inversión por parte de los inversores lo que falta fundamentalmente en el mercado alternativo bursátil es los vehículos especializados para que se pueda invertir con gran calidad en estos productos a nadie se le ocurriría utilizar un fondo de private equity para comprar compañías de gran capitalización tampoco están pensados los fondos que invierten tradicionalmente en compañías de gran capitalización para invertir una parte importante de su patrimonio en compañías de pequeña capitalización el éxito de mercados alternativos en Francia y en Inglaterra no solo ha venido acompañado no solo ha sido porque tiene sentido para los emisores porque existen unas reglas fáciles de la empresa de suabilización para los emisores no solo es porque hay apetito por parte de los inversores finales han encontrado oportunidades de inversión sino porque existen vehículos que están adaptados al tamaño y a la liquidez de estas compañías el éxito del MAP el grado fallado de la creación de estos proyectos ¿Qué estrategias son las que funcionan y qué riesgos tengo a sumar? Voy a dar la vuelta a la pregunta y voy a compartir con vosotros lo que nosotros creemos que tiene sentido o algo que más se debe parecer una salida a bolsa para que tenga éxito y desde tres puntos de vista ¿Qué tiene que interiorizar el emisor? ¿Qué la bolsa en sí? ¿Qué ventajas? ¿Qué inconvenientes hay que aceptarlo? ¿Qué es lo que hay? ¿Cómo le van a ver los inversores? Y ahí voy a dar un punto de vista de los inversores que normalmente tenemos relación en la casa que son inversores institucionales y luego el tercer tema que creemos que es importante que la salida en bolsa no es el fin es el comienzo de una nueva etapa que habrá nuevas oportunidades del éxito que está muy relacionada con el hecho de interiorizar esa situación que es que el momento que estás en bolsa que ha cambiado la vida y a vez de aprovechar todo lo que hay ahí para y luego sobre los riesgos que debe haber asumido creo que se pueden asumir muchos riesgos los riesgos lo que hay que hacer es gestionarlos y vamos a voy a dar tres o cuatro ideas para cómo ayudar a los riesgos que no se puede encontrar en una zona así para el éxito primero que el propio empresario entienda las ventajas y los inconvenientes que tiene la bolsa la bolsa se ha echado mucho yo creo que es importante resaltarlo aún más tiene unos costes tiene las necesidades de transparencia que tiene que dar el empresario el someterte a un reporting que tiene unos determinados calendarios pues esos son los desafíos que hay que gestionar pero tiene muchas detajas aparte de la financiación tiene visibilidad dependiendo de los negocios más o menos tiene posibilidades de remunerar muy eficientemente y creo que es importante en su negocio de atropecimiento a los empleados tiene una capacidad de la compañía no tiene manera la mayoría de empresarios entienda que las dos cosas van juntas que también todos entendamos que las dos cosas van juntas yo creo que va a ayudar al éxito y aprovecho para poner en contexto un tema que ha sido muy relevante en muchos casos la opinión sobre los costes de acceso a financiación en bolsa hoy por lo mejor hace cinco años una compañía media en el bar ha estado pagando entre un ocho y un diez por ciento de los costes de acceso a financiación para acceder a capital permanente hoy tenemos ejemplos de compañías españolas que están están aceptadas algunas de ellas cotizando en el IBEX que están mintiendo al siete y al ocho por ciento pongamos en contexto el acceso a financiación permanente como es el capital realizado en bolsa dentro del contexto de financiación y que creo nosotros podemos marcar que no va a cambiar durante una temporada el acceso a financiación es claro el de la bolsa da muchas ventajas tiene unos costes que son iguales en todas partes del mundo y hoy es mucho más desde el punto de vista en términos relativos a otras fuentes de financiación no parece no parece tan claro desde lo que es el punto de vista del medio para el éxito también creemos que es importante que desde el primer momento y cuanto antes el emisor entienda pues un poco es lo que le van a pedir los inversores de tal forma cuando usted lo sepa mejor y si es en las fases más tempranas de la justa cotización es mejor la importancia desde los primeros momentos pues se rodea el asesor se puede dar un punto de vista del inversor y eso ayudará si no consigues más o menos lo que te van a pedir pues acercarte lo más fácil y si tienes tiempo suficiente pues tomar las medidas que te permitan conseguir lo que normalmente un inversor te va a pedir es una estrategia definida que dé ese crecimiento con un modelo de negocio viable un buen equipo inventivo que es capaz de demostrar y transmitir que puede llevar a cabo esa estrategia con unas reglas dentro de la compañía de buen gobierno que pueden ser distintas a las que has tenido hasta ahora por una empresa familiar si has estado en manos de un fondo de capital arriba pues ya has pasado por ello pero al final el inversor minoritario pues está ahí solo es parte del 30% que está cotizado y con tranquilidad por lo único lo que pide es que pues haya unas normas en las que ellos se foran y si tienen que estar encima de la compañía porque no van a estar en proceso pues es que una estrategia razonable un equipo que lo lleva a cabo un buen gobierno todo esto dentro de una relación razonable y con un compromiso de dar información nos podemos encontrar en el proceso de salir a bolsa y a lo mejor todo esto no se cumple muchas de estas cosas se pueden gestionar el último tema que es relevante es que la bolsa en sí no es el fin sino el comienzo y cumpliendo las reglas del juego da mucho y yo creo que las compañías que han ampliado capital algunas veces que están en el marco pues pueden dar todo ahí tienes van bien la estrategia van bien tienes una buena relación con los inversores transmites información regularmente ya tienes ese contacto surto una oportunidad o hacer una ampliación de capital en un plazo razonable y los riesgos ¿cómo se gestionan? pues básicamente porque no es los que debemos asumir yo creo que se pueden asumir muchos riesgos en el proceso de salir a bolsa prácticamente todos los que hay lo que hay es gestionar no necesariamente las compañías tienen que saber cómo gestionarlos todos pero para eso hay asesores que me pueden ayudar en cada uno de esos riesgos que se pueden identificar que pueden ser por ejemplo que no tengo que no tengo de tipo de trabajo dentro de la casa o fuera necesario que no tengo totalmente definido la historia que tengo que contar a los inversores que la valoración pues a lo mejor no termina de ser perfecta o no está que los inversores a los que quiero acceder creo que sean de calidad estamos hablando de instituciones ¿qué tengo que hacer para ayudar a la izquierda? todo eso se gestiona obviamente con la izquierda depende de mucho del tamaño y no se puede tener una izquierda con la compañía de 25.000 millón o con la compañía de 5.000 y hay que tener ambos ejemplos propicados en el mercado que no tengo aquí pero eso se puede gestionar y básicamente pues se gestionan con apoyándose en asesores que sean especialistas en todo el capital en el concreto entonces por resumir desde distintos puntos de vista creo que el nuevo es un éxito y sobre todo si lo ponemos en el contexto de lo que pasa con los inversiones en bolsa y lo que pasa con la exposición a la venta de los inversores en el país tenemos una opinión muy 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 fuerte de que para que esto funcione tiene que haber vehículos especializados en este segundo de la primera de la forma es difícil convencer a los inversores exclusivares que participen en compañías de tan baja capitalización y el éxito y el éxito desde nuestro punto de vista los emisores están en entender las ventajas y los inconvenientes que tiene salida a bolsa entender lo que piden los inversores entender que la salida a bolsa es un comienzo no hay un final y que viene utilizada de dar muchas oportunidades por ejemplo una animación ampliaciones de capital por ejemplo fusiones pago con acciones y de los riesgos derivados de todo ese proceso que se pueden gestionar todos siempre pues internamente con asesores especiales pues esto ha acabado muy bien gracias gracias entonces ahora el punto de vista más de los inversores para el que lo gusta pero además de un minuto de las grandes de ese perfecto un minuto Bueno, a mí me toca hablar un poco por parte del centro de capitalismo y de la asociación. ¿Qué es lo que pensamos del MAC? ¿Qué es lo que pensamos de los mercados alternativos flosátiles? En fin, a probar, hablaría más bien de la idea, si nos parece buena idea o no, y luego, en segundo lugar, de cómo está funcionando en la actualidad. Pues, en primer lugar, la idea nos parece una muy buena idea. Creemos que es necesario que exista un mercado para gymes innovadoras, con ganas de crecer e internacionalizarse. Y esto lo hemos querido siempre. Por lo tanto, nuestro apoyo al MAC es definitivo y constante, digamos, desde hace muchísimos años. Juan Jesús, desde hace yo creo que 20 años, y hemos estado apoyando la idea de un mercado alternativo, yo creo que desde los finales de los años 80. La primera vez que se creó que un mercado alternativo se llamaba el segundo mercado, desde los años 80. Y luego, a finales de los años 90, hubo otro intento a nivel europeo. Yo creo que ahí sí que teníamos unos padrinos fantásticos, que era el ProOptionasta, uno de los padrinos. Lo que se creaba en ese momento era el ISTAC, un mercado alternativo para toda Europa. Ahí acogió muy fuertemente también la Asociación Española y la Asociación Europea de Calidad Riesgo, la EFCA, y sin embargo, tampoco conseguimos de funcionar. Luego, si bien recuerdo, hubo un tercer intento que fue el nuevo mercado. Pero que fue muy breve, yo creo que ya casi ni lo recuerdo, esa etapa. Y luego ya desde el año 2005 se habla de la creación del MAD, un par de años ahí para intentar ponerlo en marcha, y desde el año 2007 es cuando empieza a su funcionamiento. Y luego el entotrigo es cuando empieza a comenzar. Por lo tanto, todas estas etapas las hemos dividido, y la verdad es que hemos apoyado porque queremos que la CIME, normal, ni más si es una CIME innovadora, necesita de este método de financiación. Hay que recordar siempre, yo creo que es bueno recordarlo, que las CIMES españolas representan el 99% del tejido empresarial, el 79% del tejido empresarial, el 99% del tejido. Así que su gran problema, probablemente, es la financiación. Por lo tanto, esto ayuda a la financiación de las empresas. Y además se consigue financiación de capital, que se sabe que o bien lo consiguen a través de la bolsa, o bien a través de Business Angels capital de riesgo. Hoy en día lo que es financiación bancaria está prácticamente cerrada, por lo tanto, más que nunca, es necesario esa financiación bancaria. Y luego yo diría que, por parte de la financiación de capital, que eso se apoya mucho en la existencia de un mercado alternativo, como forma de desinversión. Así que es el riesgo de sus participadas. Normalmente la mejor forma de desinversión es para este negocio. Si nos vamos a la página web del MAP, yo ahí me dice que había cuatro razones para cotizar el MAP. Financiación del conocimiento, prestigio, valoración objetiva y el MAP. Fijándome en todo esto, y luego estudiando un poquito la evolución del MAP en estos cinco o seis años, pues me di cuenta que el primero de los puntos sí se cumple, y se cumple por lo menos para 22 compañías que se nos está cotizando. Sin embargo, los puntos dos, tres y cuatro creo que ahí hay que hacer un esfuerzo enorme, porque actualmente todavía no se están cumpliendo estos estudios. Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos decir a nivel, digamos, de funcionamiento? Es un exceso reducido hasta ahora. Solamente en estos cinco años hemos conseguido 22 compañías de conocimiento. El MAP en cinco o seis años, por lo tanto, es una media de cuatro por año. También solamente se ha conseguido captar unos 110 millones de euros para esas compañías. Está bien, es decir, ya es algo, vamos a decir, y hay 22 compañías que por lo tanto han captado 110 millones de euros. Pero son cinco millones de euros para hoy. Puntos fuertes y puntos... ¿qué dices? Yo creo que, bueno, pues, como punto fuerte, efectivamente lo de financiación de capital para empresas en crecimiento. Eso me parece que es el punto fundamental de esta cosa. Que tiene unos costes y unos procesos más adaptados que la vida de la bolsa. Sí, es cierto. Me parece que el punto del asesor registrado también está funcionando. Lo que está funcionando peor, desde luego, la liquidez. La liquidez es escasísima. Luego, yo diría que si queremos que el punto dos que pone en la página web del MAP de razones para cotizar su prestigio, para que sea realmente algo prestigioso, se trata de casos de éxito. Realmente, de las 22 compañías, cinco son casos que se pueden considerar de éxito. Pero, claro, había tapada de la huelga, que eran 17 casos de éxito y cinco malas experiencias. ¿Valuración objetiva de la compañía? Bueno, esa es la tercera cosa. Pues, yo creo que muchas previsiones, desgraciadamente, no se han cumplido. Hay que ser mucho más serios, seguramente, a la hora, digamos, de salir a cotizar con los precios y si está saliendo a cotizar. Creo que el riesgo ha subido, por ejemplo, con la inversión, es todavía muy elevado. Pero hay que tener inversión a largo plazo. Eso, yo creo que sea la inversión. No hay una comparación ahí, un poco, con respecto a lo que han conseguido otros mercados alternativos. Sí, las comparaciones son odiosas y, bueno, pues, no siempre son buenas, pero, bueno, hay que recorrerlo. El NASDAQ, que es el americano, que lleva más tiempo funcionando, tiene 50 compañías dotizadas. El Reino Unido tiene unas 1.200 compañías dotizadas y se ha creado en el año 91. Y el francés tiene unas 170 compañías dotizadas y, más o menos, la afla misma. Bueno, pues, bueno, yo no quiero decir que es que 22 sean copas. Lo que sí está claro es que tenemos unos mercados de saldo en España mucho más pequeños que fuera. Incluso así el primer mercado, que es mucho más pequeño y mucho más líquido también. Es decir, si quitamos a las compañías del IES 35, porque realmente nos quedamos mucho más pequeños. Entonces, el tener o no tener un mercado alternativo, pues, hace falta pensamiento. ¿Qué se debe mejorar? Yo creo que es imprescindible la lecturidad de los casos. Luego, los casos de éxito, sin duda. Aunque hoy vamos a escuchar tres casos de éxito y eso lo quiero animar a todos muchísimo. Seriedad, creo que eso es importante. Las previsiones y las estimaciones que he visto muchas veces no se han cumplido. Y es la razón de esas malas experiencias que tenemos en un momento. Creo que, a lo mejor, uno de los temas todavía que hay que estudiar es lo de reducir los costes de salida a bolsa, que todavía parece que son elevados. O sea, que pueden llegar a su zona hasta el que es el centro del mercado. Y luego, desde luego, a veces ya se hablan las anteriores ponentes. La falta de información es que le hacen tantas muchísimas más información sobre las compañías y mucho mayor seguimiento. Las conclusiones es que la idea es una buena idea, como funciona ahora en España. Espeja, y eso es cierto. Hemos tenido una mala suerte y justo que está empezado a funcionar en plena época de crisis. Por tanto, de alguna forma estamos distorsionados por la época de crisis. Creo que deberían salir compañías de mayor tamaño, negocio más maduro. Y luego, de todas maneras, yo me gustaría dejar ahí como reflexión. Bueno, pues, hace la mes de septiembre, en la asociación y con un viaje de Israel, estuvimos viendo muchísimas estafas tecnológicas. Y cuando les preguntábamos un poco qué hacía una vez que habían pasado por el primer periodo de 18 meses de duración, y luego los Los Angeles, los derechos de Hitler, etc. Todos les decían, pues, vamos a salir al NASDAQ. Entonces, preguntamos a Israel, ¿no tenéis aquí mercado alternativo? ¿Por qué vamos a crear un mercado alternativo en Israel? Nos vamos directamente al que nos parece el mercado alternativo sin mejor función. Es verdad que es un caso muy particular, muy peculiar, porque la relación que existe entre Israel y Estados Unidos, pues, no la tenemos aquí. No digo que sea fácilmente exportable la idea, pero sí que es cierto que es algo que a mí se me quedó en la pared. Y yo con esto te admiro. Muy bien. Muchas gracias. ¿Te vas a ir o no tienes? No, no. Perfecto. Bueno, buenos días a todos los dos. Gracias, Toni, Jesús, por ponernos aquí. Y apreciando por haber, por vosotros, por haber dedicado a su tiempo y venir a explicar esto. Si te toca a la de finanzas, que es una especie de ICO local, ¿no? Ahí hay dos actividades fundamentales, ¿no? Una actividad de préstamo, pero también hay una actividad de inversión. En la actividad de inversión se cubren, vamos a decir, distintas etapas de crecimiento, de desarrollo, de diversas necesidades. Y había una etapa que quizás faltaba por cubrir, que era como una empresa común. Me voy a entregar los detalles de lo que podría ser. Aquí se ha hablado mucho, ¿no? El caso ideal, la cantidad ideal, ¿no? Pues cuando una empresa cumple esos requisitos de cantidad ideal y quiere saltar un mercado, como puede ser el MAP, o puede ser otro, un mercado alternativo de inversión, pues no hay un instrumento público que le ayude y que haga de palanca para que ese proceso sea mismo. A partir de ahí se creó el Fondo de Capital Resuelo Capital Lab. Es un fondo de financiación público, que es el Instituto de Navidad de Finanzas. Invierte tanto en la salida como en ampliaciones de capital, para explicarlo. Y, evidentemente, en el que sea el caso que hemos tenido, invierte en las ampliaciones secretarias de empresas asisten publicadas. No hay no pregúes, porque no es una intención, sino que es una solución resuelta. Yo creo que uno de los requisitos que intentamos que son de mercado y que además nos benefician tanto a nosotros como al mercado como a sus capitales. Y es que el fondo no está diseñado para actuar de forma automática, sino que el objetivo de este fondo no es perder todo el dinero. Es ayudar. No, porque es que si no nos hacemos ningún favor. Es decir, debemos ser suficientemente, vamos a decir, rigurosos como para que no todas las oportunidades que nos puedan llegar sean directamente aprobadas por nosotros o invertidas por nosotros por el simple hecho de que yo tengo que ayudar a cualquier empresa que salga. Bajo esa filosofía, pues, vamos a necesitar, como siempre insistimos, de que hayan unos criterios meticulosos de validez, de seriedad, de que el cambio de negocio se pueda contrastar. Y, en este sentido, pues ya hemos hecho la primera inversión de este fondo. La hicimos en noviembre. Es ABbiotics, que si alguno está, pues la podéis más o menos conocer. Es una compañía de biotecnología. Eso ya implica que el negocio es especialmente distinto a otros. Más difícil probablemente entender. No era nuestro caso, porque sí que tenemos que tener relaciones de negocio en la utilización de la utilización. Porque no tenemos el potencial riesgo. Pero, si, sí que es verdad que si nuestro objetivo era dinamizar la demanda, facilitar el acceso a este tipo de compañías, pienso honestamente que con ABbiotics lo hemos conseguido. Junto con nosotros se ha unido al Mirai, la compañía farmacéutica, y es una compañía que ha hecho, para el millón que se me refiero, un planteamiento de ampliación de capital grande, 4,7 millones de euros en nuestro momento, es una ampliación grande, y prácticamente ha conseguido cerrarlo en el 5.0. Con lo cual creemos que nuestro primer objetivo, que es ayudar a que todo este tipo de operaciones se cierren con éxito, pues vamos a decir que lo estamos consiguiendo en el corto plazo. Luego esperamos que en el largo plazo, que haya más como esta, y que además nuestro fondo, si no gana mucho dinero, pero que lo pierda, pues todavía será muy necesario. Deciros que el fondo, tal y como lo hemos diseñado, invierte hasta un 20% de la operación a la operación, y como máximo. Nos consta que existen otras iniciativas, o que se está pensando en otras iniciativas similares a la de Cartalba, y sinceramente, la verdad es que esperemos que funcionen, porque con la primera experiencia que hemos tenido, la verdad es que el resultado, pienso que es un instrumento que puede funcionar y que realmente ayuda, que además un 20% de la operación es algo similificativo. Realmente ayuda y facilita todo este tipo de procesos. Yo creo que hasta aquí es, hasta ahora no, un placer más de un poco. Muy bien, gracias. Muy bien. Eso es muy bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, entonces se abre el... Bueno, pues buenos días. Muchísimas gracias por el lucro. Quisiera aprovechar rápidamente para valorar un poco también el presente y el futuro del mercado alternativo. Bueno, creo que coincido con muchísimas de las cosas que se han dicho hoy aquí. La verdad es que... Se puede decir que hemos tenido malas cosas, pero no con el timing, pero también creo que es un poco... Con la comunicación, nadie obligaba a tener una sabata. Es decir, a mí hay países que no lo tienen. Es verdad, la primera compañía empezó en el año 2009. En realidad, llevamos tres años. Lo llamamos la normativa, se aprobó en el 2008, pero en el inicio del mercado mínimo. Entonces, realmente, llevamos 22 compañías con tres años de actividad. Es porque los números en el contexto en el que estamos son razonablemente buenos. Bueno, si uno analiza qué ha pasado en Alpernex y en el AIM, ya que las comparaciones son odiosas, pero seguimos por ese camino. Desde el 2009 hasta ahora, el AIM ha pasado de 2.300 compañías a 1.200 compañías. Bueno, yo me pregunto qué habría pasado en España si desaparecen del mercado 1.100 compañías. Es verdad que algunas de ellas, por supuesto, han sido adquiridas por otras y ha sido para relojismo de sus accionistas, ¿no? Pero, pero, hay muchas que siempre ya les realizan tanto desaparecido. Alpernex, en el año 2009, tenía 140 compañías y el AIM tiene 162, vamos a ver, al cierre del año. Es decir, que en realidad, pues, ha habido 20 y tantas compañías que se han incorporado desde el año 2012. El mundo ha sido especialmente duro desde el año 2009 y yo creo que lanzar el mercado, intentar ponerlo, pues, pues, ha sido una tarea, por echar más problemas, ¿no? Pero, o sea, húlea, ¿no? A la vista de la circunstancia. Y hemos metido la pata en unas cuantas cosas. Yo creo que eso es lo que nos va a hacer, seguir adelante y reconocer dónde hemos metido la pata. Pero yo creo que hay que ver las pruebas un poquito en su término, ¿no? Ha habido, la parte más interesante desde nuestro punto de vista y la que voy a centrar simplemente, es que ha habido financiación no solamente en el momento inicial, sino en los momentos posteriores y que resulta mucho más sencillo financiarse en una rueda de ampliación entre capital posteriores que hacerlo por primera vez. Obviamente, si la compañía hace los deberes correctamente, es decir, si cumple, no es sensato, aquello que dice que va a hacer. Este es el pecado al final que nos hemos encontrado, en el cual no es un pecado fácil de quitar porque está un poco en el ADN del emprendedor. Bueno, el emprendedor tiene una visión del mundo y de su compañía y de su capacidad. Y en el mundo de capital riesgo, pues estáis muy acostumbrados a tratar con emprendedores y a intentar traducir a la realidad y al entorno en el que estamos la visión del emprendedor. Entonces, bueno, yo creo que falta todavía una gran dosis de emulación, de realismo, por parte de no solo los emprendedores, que se les supone que se van hacia adelante con una visión que quizás los demás no tenemos. sino de los que acompañan a los emprendedores, que sí que están obligados a ayudarles a poner un poco lo que hay en el suelo. Por lo demás, el tamaño del mar ha ido creciendo. Claro que como era muy pequeño, pues ahora sí es muy pequeño, pero siempre hemos ido hacia adelante. Y me conozco con esto que nuestro plan de negocio, que hemos tenido la prudencia de no explicarlo nunca, lo que hay en el suelo, que hemos tenido la prudencia de no explicarlo nunca, pero siempre hemos tenido la prudencia de no explicarlo nunca. Pero nuestro plan de negocio, si puedo desvelar, que nuestro plan de negocio era mucho más optimista que la realidad. O sea que nosotros quizás también tenemos que poner un pequeño reflexión sobre ese punto también. Ha habido hasta enero 152 millones de euros, unos millones más de los datos que os comentaba el de Dominica hasta hace un momento, tanto de financiación inicial, es decir, acompañando las salidas al mercado, como de financiación en ampliaciones posteriores. Básicamente, ha habido 85 millones en el momento inicial y unos 47 en ampliaciones posteriores. Yo, luego vamos a tener una mesa de onda con tres compañías que las tres han tenido esa experiencia de ampliación posterior. Entonces no me voy a entretener, pero sí hay siete de las 22 compañías que han lanzado aplicaciones de capital y hasta lo que nosotros sabemos, pues hasta dos más que están en preparación. Pero claro, lo primero que necesitas, obviamente, antes de pedirle dinero a la gente, es explicarle qué has hecho con el dinero que le habías pedido. Es verdad que no todas las compañías que han salido al MAP lo han hecho pidiendo dinero. Ha habido tres de ellas que han hecho lo que nosotros llamamos un listing, donde se han apuntado al mercado porque ya tenían una cierta difusión y, sin embargo, han recurrido posteriormente a esta financiación. Pero bueno, la realidad es que antes de salir a pedir dinero, pues hay que explicar qué has hecho con el que has tenido hasta el punto. Y si has sido sensato en tu plan de negocio, pues vas a tener mucha receptividad y, si no has sido sensato, vas a tener que explicarlo muy bien porque, en general, la gente no te va a pedir. Y vas a arrastrar ese problema durante mucho tiempo porque, en fin, todos sabemos lo que pasa con la confianza y lo que cuesta restaurarlo. Entonces, es verdad. También es verdad que hemos tenido un mercado que, en el tercer año, ahora se cumplirían ya tres años, casi ya el cuarto año, en el tercer año de esa actividad, aparte de la financiación, yo creo que merece la pena hacer que, en su conjunto, claro, al hacer una agregación, pues, todo se construye, ¿no? Pero, en su conjunto, ha ayudado a que las empresas que están en él crezcan de modo más saludable, ¿no? Yo tengo aquí un par de datos interesantes con las últimas cuentas anuales cauditadas remitidas, que ya, como estamos en el mes de febrero, todavía no estamos hablando de este año y te voy a hablar del año pasado. O sea, que sí, que son datos ya un poquito viejos, ¿de acuerdo? Pero, a mí me gusta decir que, en su conjunto, las compañías no solamente han crecido y se han financiado, sino que han ganado más dinero. El conjunto de Vita de las compañías MAP ha crecido un 25%, en términos absolutos, lo cual está muy bien, y no oculto que algunas compañías han, no solo crecido, sino que han decrecido, y otras, pues, lo han hecho espectacularmente bien. También a mí me gustaría que hubiese 17, que lo hubiese hecho de maravilla y 5 en el lugar. Pero, tampoco es esa la proporción. Yo decir, sí, hay 5 compañías que lo han hecho mal, en términos de no cumplir lo que ellos han dicho. Hay otras 5 o 6 compañías que lo han hecho francamente bien, y hay, en el medio, otras 12 compañías, o 11 compañías, bueno, que no han hecho ni bien ni mal. Quiero decir que, básicamente, están ligeramente por debajo de lo que ellos habían dicho, un 5%, un 10% por debajo, y depende de lo agresivos que han sido en su valoración, pues eso se está castigando, en mí, por esta opinión, en algunos casos, excesivamente, en otros casos, con todas las distintas. En la facturación de las compañías también se ha crecido mucho, o sea, se ha aumentado un 46% de la facturación de año en año, y una cosa que yo creo que es muy importante en este país, es que se ha creado empleo, ¿no? Y esto sí son datos, hasta mediados del año pasado, ¿no? Desde el año pasado se ha crecido un 25 o 26%, casi la plantilla. Y, afortunadamente, pues son compañías que generan un empleo, vamos a decirlo, de calidad. La mayor parte de las cosas son bastante intensivas en la innovación y, por lo tanto, la gente que contratan, pues, hombre, es el tipo de gente que a nosotros nos gusta que se quiera trabajar en España y que no se vaya metiendo. O sea que, yo creo que, en ese punto, lo vamos a tomar. Creo, sin embargo, que faltan incentivos. Nosotros siempre aprovechamos para el peor caso, parece que faltan ayudas económicas, incentivos fiscales, y la gente que está en el Gobierno, que, como comprendo, que también están en un momento muy crítico porque mira para otro lado y dice, que ya, pero no, 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 no. Tengo que reducir el gasto, tengo que ingresar al banco, y el incentivo fiscal, pues, es muy complicado. Afortunadamente, sí hemos tenido una repetibilidad en algunas comunidades autónomas y hay incentivos fiscales funcionando en la Universidad de Cataluña, en la Comunidad de Madrid, de la Junta de Galicia, y también del Gobierno de Aragón. Y esto me agradece, sobre todo, por la señal que envían. Yo creo que no es práctico, en fin, más vale eso que nada, ¿no? Pero no es práctico en la medida en que, claro, se centran, lógico, pues, en inversores de la propia comunidad y en empresas de la propia comunidad. Y, claro, eso limita muchísimo la capacidad de graduación y, además, se centran exclusivamente en personas físicas, la renta, el impuesto de renta de personas físicas, que son el único que tienen capacidad de graduación de las comunidades autónomas, y, por lo tanto, es muy difícil que en directo... Sí, ha habido ejemplos, ¿eh? Y, por cierto, alguno muy exitoso de personas físicas que han ido a adaptaciones de capital de empresas MAP, pero no es en lo general, ¿vale? En resumen, yo creo que hay que hacer un esfuerzo para identificar por qué son necesarias y, básicamente, y lo ha dicho Tiro también hace unos minutos, básicamente porque no hay inversores especializados, no hay vehículos especializados en el MAP, y tenemos que incentivar que se creen, ¿no? Y, para que se creen, hay que incentivar que alguien ponga dinero ahí, ¿no? Y una de las cosas por las que el Internext y el AIM han conseguido desarrollarse es porque el gobierno francés y el gobierno de Tarifa han animado a que el inversor final ponga su dinero. No. Y yo me pregunto dónde estaría, por ejemplo, la industria del capitalismo en España si desde hace muchos años no hubiese algún tipo de incentivo para que la gente, y de vehículo especializado, a que la gente que quiera invertir en capitalismo lo pueda hacer sin tener un coste fiscal. Yo creo que es muy importante este punto, ¿no? Nosotros vamos a seguir trabajando y vamos a seguir dando la lata con esto. Yo creo que otorgar incentivos fiscales, insisto, supone compartir el riesgo un poco con las inversores, con las personas que piensan que las compañías que están en este tipo de mercados actualmente el MAP, pues, merecen la pena. Y esto es lo que pedimos, ¿sabes? Bueno, gracias Jesús. Los abrimos, si quieren, un turno de diez minutos escasos para que no se nos vaya una forma de preguntas, ¿sabes? Sí. A ver, yo soy Carlos López de la agencia de Noticias de Aucción. Yo quería hacer dos preguntas. Una a Jesús González y otra a Constantino Gómez. La primera vez, Jesús González, digamos, antes has decía que se han metido la pata en algunas cosas. Yo quería saber qué lecciones han aprendido en estos tres años de cara a que en un futuro se pueda enmendar un poco y relanzar un poco al MAP o por lo menos impulsarlo un poco más. Y la segunda, a Constantino, digamos que detalle un poco más qué tipo de vehículos. Que nos dé un poco más de detalles de cuál es el perfil que hace falta para invertir en el MAP. Bueno, yo diría que hay que trabajar en varios frentes, pero quizás los dos más llamativos es, uno, hay que trabajar en la coherencia, en la seriedad de los planes de negocio que las compañías lanzan, las valoraciones que se hacen sobre esos planes de negocio y las expectativas que se generan en los inversores con sus planes de negocio. Esto es el número uno. Si no hay confianza, no hay mercado. Y si se traiciona esa confianza, aunque no sea en todos los casos, sino solamente en algunos, pues es, sobre todo en un momento de importancia inversora como el que atravesamos ya hace demasiados años, pues se genera una sensación de que eso no es sólido, de que eso no funciona, de que eso no es verdad, que la gente sale y dice cosas con tal de que le financien y luego no los hace, y entonces eso contamina además con unas pocas compañías, pues a la mayoría. Entonces ese es el primer punto que hay que corregir entre todos. No es nada fácil, no es nada fácil, porque es una tarea de varios. Yo casi diría de todos, ¿no? Es una tarea de la primera, la compañía, ¿no? La segunda, el asesor que está a su lado. La tercera, el banco que ayuda a colocar, o se coloca, y que analiza la compañía y da su opinión. Y por último, también del propio inversor, que necesita ser serio también a la hora de plantearse invertir en una compañía que tiene que tener, no solamente un organista que identifique si realmente merece o no merece la pena, sino un horizonte de inversión adecuado. Eso es lo primero que creo que debe corregir. Y lo segundo encaja con la pregunta que le vas a hacer a ti, y es que pienso que hay que cambiar, lo acabo de decir, en el lado de la oferta, la calidad de la oferta, o la calidad de la expectativa que genera la oferta, y en el lado de la demanda, yo creo que hay que alimentar, de modo radical, el mercado con inversores nuevos. Pero, de paso, la pregunta es ¿qué tipo de vehículos? Los vehículos son aquellos que se adapten a las circunstancias de las compañías que cotizan en el mercado alternativo usado. Los vehículos son de alto crecimiento, normalmente las compañías son indítulos. Los vehículos están inventados ya, pero hay que ir a copiarlos a Francia e Inglaterra. Se desarrollaron a la vez que se desarrollaron al mercado. Inglaterra se llaman Prince of Capital Trust, que tienen que ser un fondo de carcajeo, UF3, que invierten en compañías en el mercado alternativo, aunque también pueden invertir en compañías que no están cotizadas. Curiosamente, las sociedades de capital riesgo en España pueden invertir en compañías que están cotizadas en el mercado. Más o menos tenemos un instrumento. Y, en práctica, se llaman FCPIs, que no sé a qué responder la crónica. Y se han constituido a la vez. Existen vehículos especializados y la característica fundamental es que tienen una pequeña ventaja fiscal para el inversor privado. De tal forma que su aportación, que también requiere fe cuando tiene una compañía por destino. Está fomentando la inversión en compañías medianas a través de una ventaja fiscal. Copiando eso, es suficiente. Esaac Freitas de PwC. Quería un par de preguntas también. La primera también relacionada con vehículos. Existe un vehículo que en otras jurisdicciones se llama SPAC, Special Proposed Adquisition Company, que básicamente es parecido a crear una especie de trust, levantar capital en una compañía y, pues, adquirir compañías privadas. Entonces, hay efectos ahí de crear valor por otro tipo de multiplicadores y una serie de cosas. Entonces, si este vehículo ha sido... Podría ser considerado porque no solamente traería unas inversores o private equity o venture capital como interesados o ejecutivos, pero también traería... Podría traer un espectro diferente de empresas o asset class al juego. Y el otro tema es relacionado con las empresas que ya están cotizando ahí en el SPAC. No existe un riesgo de que las que hacen, las que le está yendo bien, que busquen otros mercados como AIM o Alternext y muevan el listing del MAP a otro mercado para conseguir más liquidez. La primera, no sé. ¿Quién puede decir algo con las primeras? No sé. No. Sobre la primera, hoy por hoy, la narrativa del MAP no lo contempla, ¿no? Porque, afortunadamente, la narrativa es muy moldeable, ¿no? Y se podría estudiar. Pero, hasta la fecha, el MAP solamente permite, en el seguro de operación y expansión, que se cotizen compañías. Entonces, no vehículos que, a su vez, invierten en compañías, ¿no? Es verdad que, en AIM, por ejemplo, hay muchísimas special, o sea, special companies, es decir, que a ellos les funciona bien. Pero tendríamos que modificar la legislación. Si hubiera realmente interés, pues, insisto, la ventaja del MAP es que es bastante sencillo cambiar las normas. Para mi que no me refiero, para mi que no me refiero, para mi que no me refiero. Y sobre lo segundo... Yo, luego, si queréis, para no perder mucho tiempo, luego, nos puede contar su experiencia. Oye, pero, yo no lo percibo... A ver... Yo no lo percibo como un riesgo, pero no es por ser políticamente correcto. A mí no me parece mal que, si una compañía que está en el MAP cree que, y listarse en otro mercado, tener un segundo listing, un segundo tercero, le va a ayudar a levantar capital en ese ámbito, en esa zona, en esa área, pues lo hagan. Yo no tengo ningún problema. Es más, antes ha mencionado, Dominic, la iniciativa aquella del ISDAC. La gracia que tenía era que, en realidad, era para empresas de todos los países, pero el ISDAC tenía como una especie de... de todos los países, en España, ¿no? pero bueno, como de satélites, ¿no? o de oficinas, de tal manera que, al final, tú te apuntabas en uno, y con eso te valía para estar en los demás, ¿no? Una de las características de la inversión en empresas tan pequeñas como estas, es que hay un sesgo local muy grande. Entonces, por así decirlo, el inversor se fía más si la compañía está cerquita, si la puede, entre comillas, tocar en su propio mercado. Bueno, yo no creo que sea un riesgo, yo creo que puede ser un complemento. Hombre, un riesgo es que se vayan de tu mercado y que solamente coticen en otro. Bueno, no sé si hay una idea de que tu mercado es muy poco eficiente y debe ser muy poco eficiente. También habrá compañías que evolucionen, que crezcan y que en los mercados que tienen más kilómetros que el nuestro, se ve que hay una evolución hacia el mercado, un sátiles, digamos, oficial dentro de una compañía que se empieza a hacer muy grande y que al cabo de unos años, pues cuando ya no tiene que levantar 10, 15, 20 millones, sino que tiene que levantar 200 millones, pues dice, ostras, me voy a tener que apuntar al mercado grande, porque si no, hay muchas inversores que por definición no lo van a apuntar. Y esto está muy bien, tiene que haber ese camino. Tenemos tiempo para una pregunta más. Sí, buenos días, Javier Fernández Galeano desde BVA. Mi pregunta iría dirigida para Jesús y es cómo se encuentra actualmente el tema de posibles negociaciones o conversaciones para obtener beneficios fiscales para inversores a nivel nacional. No, vamos a ver, hemos planteado al actual gobierno a través de varias vías, ¿no? Y la verdad es que, como el, lo dicen como el José Mota este día, sí, pero hoy no, mañana. Entonces todos nos dicen que me parece una idea buenísima, que lo entienden perfectamente, que consideran que sí, que es necesario, pero hoy no. Bueno, que no está la cosa para poner incentivos fiscales y que políticamente eso tiene un coste que no se va a entender y que bla, bla, bla. Entonces, nos falta, nos falta un empujón de realidad ahí. Y, bueno, no sé, ojalá podamos, yo creo que no, vamos, hacerlo lo vamos a hacer, seguiremos tocando a la puerta, pero que lo hagamos mejor porque, no sé, no terminamos de ver una respuesta que nos guste. Por otra forma, por añadir, simplemente, una fiscalidad que llevamos mucho tiempo detrás de él, es decir, yo creo que más allá de un tema, digamos, de balance, que no es momento, que es difícil pedir ahora, pues, un menor ingreso. Entonces, en definitiva, el problema es darle la vuelta, lo estamos intentando y ver que no es un menor ingreso. De hecho, el ingreso no se reduce, sino que incluso, para hacer el ingreso por parte de la administración, por una desgrabación, sino que incluso puede llegar a aumentar. Por tanto, yo diría que es la coyuntura, pero también es un tema, claro, ¿no?, de entender que esto no es regalar nada, sino que probablemente es hacer una inversión a medio largo plazo en un contexto probablemente de un, de lo que también tanto se habla de un nuevo modelo económico para la economía española, ¿no? Por tanto, yo creo que son dos cosas. Uno, la coyuntura no ayuda, luego, no se acaba de entender muy bien que, vamos, que esto no es una subvención a fondo perdido y que, por tanto, no le hace reducir el ingreso. Ahí está. Muy bien, no tenemos tiempo para más. Como después de lo que de ahora de las empresas va a volver a haber coloquio, por si sale algo más, lo podemos contestar, por favor. No se muevan, que cambiamos la mesa, nada más. Muchas gracias.